Yo me llamo como ustedes quieran. ¿Cómo? Sí, es Ero Ramazzotti. Sí, sí. Es que tiene varios. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Creo que no lo habíamos visto. Yo me llamo, no lo habíamos visto. No lo habíamos visto. A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar. A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar. A los que me juzgaron sin darme derecho. Siquiera de hablar a todos los que quieran saber mi tragedia. Se los fui yo con el todo. Ay, como hechizo lo que pasó. Un amor voló mi corazón. No pude ponerle condición. Pero en verdad que me cautivó su forma de ser. Más cinco. Esa negrita que va caminando. Esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la L la va a mirar, pero ella baila de lado. También apretao, apretao, apretao. No. ¡Azúcar! A ver cómo dice, miente. Si quiere, llega primero. Mejor se corre despacio. Me adelanta la mirada. Hacerme el tonto para que no se a mí no me importa nada. ¡Wow! Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedar en un dolor que jamás conocí. Como harina en el viento. ¡Wow! Sin bróculas, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedar en un dolor que jamás conocí. ¡Sí! Buenas noches. ¡Eres impresionante! ¡Eres impresionante! ¿De dónde sacaste ese talento? ¿Dónde está, bro? ¡Está frío! ¡Estoy erizada de pies a cabeza! Ahora, es la primera vez que sucede... Eso me estaba preguntando yo. En una temporada yo me llamo, que se presente alguien con tantas voces a la vez. ¡Pero tan perfectas! Ahora, vamos a sentarnos. ¡Vamos! ¡Vamos a sentarnos! ¡Muy bien! ¡Respira, respira! ¡Mira, papá! ¡Respira! ¡Es impresionante! ¡Está frío! aparento, pero ahí, ¿cómo se hace? Espérate, espérate. ¿Pero que hizo irse el balan? Sí. Hizo Eros. Alejandro Fernández, Juan Gabriel, Ana Gabriel, Celia Cruz, Nacho, me faltó uno. Vicente. Y Vicente Fernández. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Todos los que hiciste, los hiciste a la perfección. Lo captábamos inmediatamente. Tienes un talento impresionante. Ahora, de todos esos personajes, yo sé que los amas a todos porque eres impresionante. Yo te doy mil veces verde, pero esto es un caso único para nosotros. Esto lo tenemos que llevar a la escuela. Hablar con los profesores. Porque no sabemos cómo manejarlo. De repente te toca escoger un personaje, el que más te llene, el que más sientas tú que vas a lucir. Y el físico. Por eso, el físico es lo que... Se corta lo que se corta y se alarga lo que se alarga. Mejor pasemos de otro personaje más bien. Que no haya que cortar nada. Amigo, esa decisión ya la irán cuadrando, pero yo me voy contigo. Y yo también para que vaya a la escuela y que nos resuelva eso. Muchísimas gracias, Colombia. Gracias. 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 Gracias.